El momento en que me presentaron la respuesta no dudé en aceptarlo, pensarlo también de que es una nueva forma de hacer comunidad es una nueva forma también de nosotros poder canalizar y también poder escuchar a la voz que tienen estas nuevas juventudes estas nuevas generaciones que ya al momento de opinar no opinan solamente por expresar o por quitar en la calle sino que también ocupan las redes sociales ocupan mucho el Facebook o Twitter o lo que sea para poder transmitir lo que ellos necesitan lo que ellos también quieren de su sociedad Mi vida ha sido tocada por distintos grupos no solamente católicos sino que dentro de la diversidad en la sociedad a la cual me siento bastante agradecida y eso también desde mi formación que es de trabajo social me permite ojalá y espero contribuir una mirada muy integradora desde las redes sociales de nuestro rol político de nuestros roles sociales de la iglesia y cómo vamos financiando digamos, vamos incidiendo en la vida cotidiana de la cultura lo que siento es que es una instancia primordial para opinar y por sobre todo para formar una comunidad de manera diferente me gusta el espacio intento recoger con la mayor humildad posible lo que me gustaría hacer o decir y siempre hay una característica es bueno generar mi forma de ver la opinión no es una forma de dar la panacea sino de otorgar cierto espacio de controversia que estoy en un ambiente de la universidad que estoy en ingeniería civil pero al mismo tiempo estoy en la coordinación social de la universidad entonces son dos ámbitos de mi vida que en verdad me apoyan mucho en opiniones o en debates que se pongan conmigo y nos llama a ser su cuerpo ser iglesia ser iglesia Él es quien nos une y nos hace hombres nuevos para ser servidores llevando su evangelio no tenemos miedo porque Cristo nada quita y lo da todo Él nos dio a María como madre que acompaña a nuestro